hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal les habla su amigo Tamaki Remington y bueno ya estamos en la segunda parte del desafío semanal de Yu-Gi-Oh! dolly generation aparte estamos ahorita si es que vieron el vídeo anterior estamos con el de Maggie Dulce y ahorita tenemos aquí unas como unos premios extras le vamos a ver qué nos ha otorgado al parecer que solamente es una carta para que se ocupe en lo que es en el deck psíquico y bueno vamos a terminar de una vez recuerda que de lunas a viernes estamos subiendo vídeos de diferentes series ahorita tenemos tres series Yu-Gi-Oh! Evil Banner y Prantes Contra Zombies posteriormente se agregarán nuevas series pero como vayamos viendo o terminan más bien cuando vayamos terminando una y vamos a concluir y sucesivamente a poner más series y bueno ya sin mucha darle la chapa vamos a terminar de una vez porque ya solamente nos faltan dos duelistas y comenzamos ah ha ¡Gracias! 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 Bueno, por fin hemos concluido nuestro desafío semanal. Espero que les haya gustado. Si es así, denle pulgar arriba. Denle like. Compartan con sus amigos el video. Y, pues bueno, nos vemos para la siguiente semana en cuestión de Yuvi o Dual Generation. Les recuerdo nuevamente que en el canal se está subiendo videos todos los días, de lunes a viernes. Y posteriormente vamos a implementar dentro de varios días una nueva serie. Así que, pues nada, nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Sonrían siempre. Y nos vemos para el siguiente video. Así que... ¡Hasta luego!